¿La quieres, mate? Ya no seas infantil. ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? ¿La quieres? Está bien, ya. Mate, mate, hasta ahí. ¿Quieres parar de hacer eso? ¿Hacer qué? Conducido en reversa. Me pones nervioso. Vas a chocar o algo. ¿Chocar? Sí. Soy el mejor conductor en reversa del mundo. Solo mira esto, enamorado. ¿Qué haces? ¡Muidado, cuidado! ¡Bate! 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 ¡Ven! ¡Tranquilízate, mate! ¡Está loco! ¡No necesito ver hacia dónde voy! Solo saber en dónde he estado. ¡Guau! Eso fue increíble. ¿Cómo lo haces? Retrovisores. Te consigo un par y te enseño si quieres. Sí, tal vez los uso en mi competencia. ¿Por qué es tan importante esa carrera tuya, eh? No es solo una carrera. Estamos hablando de la Copa Pistón. Siempre fue mi más grande sueño. Yo voy a ser el único novato en la historia hasta ahora en ganarla. Y cuando gane, yo voy a tener un gran patrocinador y viajaré en helicóptero. No más medicina para aliviar la corrosión, no más autos oxidados. ¿Qué tienen los autos oxidados? No, no hablo de ti, mate. Hablo de otros autos. ¿Entiendes? No como tú. Tú me caes bien. Ah, no importa, amigo. Oye, ¿tú crees que un día puedas llevarme en uno de esos helicópteros? Porque siempre he querido volar en uno de esos elegantes helicópteros. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿De verdad? Ah, sí. Lo que tú digas. Yo sabía. Hice una buena elección. ¿En qué? ¿Mi mejor amigo? Hasta mañana, amigo. McQueen y Sally se fueron a pasear. Y entonces... No sé qué cantar. Uy, uy, uy. Número uno, número uno. Ah, número uno. Ah, qué lindo está. Hola, letritas. Perdona. Qué susto me diste. Debes tener cuidado. Qué susto me di asustándote, asustándome. Bueno, no es que esté asustado del susto. No, claro que no, no, no. Es que te oí charlando con mate. ¿Cuándo? ¿Justo ahora? ¿Qué escuchaste? Algo sobre volar en helicóptero. Ah, sí, sí. Esa idea lo trae girando, ¿no?